¡Suscríbete al canal! Es el que yo más disfruto, es el que estadísticamente es el que más disfrutáis Y es lo que más sale, así que hoy Arcana of Paradise, ¿vale? Un deck builder roguelike Empieza así, ¿vale? No es que yo le he dado nueva partida Hay un menú que ponía pulso en botón, le di a ver si había opciones para bajar volumen y demás Pero bueno, salta esto, la introducción, sin más Me pregunto si esa ballena sabrá lo que hay más allá de la torre Es solo una ballena, pero ni sabrás lo que eso significa Algún día quiero saber lo que aguarda allí Quiero saber lo que hay más allá de la torre Está un poco alto, por eso quería bajarlo, pero bueno Mi plena atención reciben Es muy bello el juego, ¿no? Que su juventud desborde Esto me recuerda mucho a Ori, ¿no? Al inicio de Ori Todos un corazón tienen Convirtete en un guerrero y lucha Reza y ofrece tributos Y forma un grupo para superar las pruebas que te aguardan Mis niños de la torre, estaré observando ¿Es la ballena la que nos habla? Hasta el día en que las puertas al exterior se abran Por la cara, day one, ¿sabes? 35 de comida Pequeños y puros niños de la torre El día de hoy es el primero de vuestra existencia Debéis adentraros en la torre Alimentaros de pan y seguir tejiendo los hilos de la vida en el pueblo Los niños que viven en lo alto de la torre Conócelos, ayúdalos Y cuando llegue el momento se convertirán en guerreros Va como muy rápido, ¿un segundo? ¿Qué raro es esto? ¿Por qué no va bien? Es cerrado el juego Vale No sé qué hay que hacer, no tengo ni idea A ver, los niños ¿Qué hago hoy? Tengo que tomar la iniciativa La prioridad tiene que ser confirmar la seguridad del pueblo Y su suministro de pan Siento los dioses Estos escombros de aquí serán los restos de los dioses de antaño Palmada Un garabato que representa la torre con los niños en lo alto Y al final, ¿qué es lo que hay? Hay algo de desorden, pero el viento es agradable Y suave, parece un buen lugar Y todos son muy majos, me los comería a todos Un momento Lo que tendría que comer es pan No me ha gustado bien ese niño Tengo que comprobar cuánto pan nos queda También hay que hacer limpieza Vaya caos con esos escombros Vale, puedo bajar también Ah, vale, más niños Eagle Una brisa agradable Y los espíritus también me protegen Maízte conmigo Terminar el día Supongo Es que no sé muy bien qué hay que hacer Escúchame, que me quedo sin pan Un niño está destinado a ser guerrero Ha llegado el momento de convertirse en guerrero Un niño está destinado a ser guerrero Por fin ha llegado mi momento Vale, puedo mover así Ah, no, no puedo A ver Vale Someterse al bautismo del guerrero Esperar un poco más Supongo Quiero poder luchar Así que, por favor Need Niño sin confianza Fuerza Magia Agilidad Golpe al aire Senda de la espada El 10% de los ataques fallan Siento el poder dentro de mí Me esforzaré al máximo ¿Tengo que hacer esto con todos? No Son los guerreros que luchan en la torre Afectando el destino del pueblo No obstante, no son más que niños Conócelos y guíalos ¿Este es otro? Agilidad Vale Sonrisa falsa Pegar probabilidad de rebelarse De las cartas de curación Haciendolas inutilizables Tengo una fuerza en mi interior Adelante Elija dos guerreros Dentro de la torre Y buja comida Cartas A ver Añadir al grupo El destino ha decretado Que los guerreros deben descender Por la torre en parejas Colaborar para subir los misterios Y las pruebas Nunca iré nadie a solas Ah, eso me mola, eh Pues nada, Need Disfrutemos de la torre en compañía Todo listo Puedes contar conmigo ¿Quieres ir a la torre? Sí, si quiero A ver Tened cuidado Maíz te conmigo Créete en los dioses Y aquí empieza la run, ¿no? Tengo curiosidad Como es la progresión Los guerreros Tienen sus propias motivaciones Y luchan libremente No obstante No son más que niños Su destino está en tus manos Así que guíalos bien Perdón He madrugado mucho hoy Los comienzos Se mueven solos Yo no los estoy moviendo Un misterioso niño Aparece entre los niños Ante los niños Saludos ¿Qué tal os va? Esta es la torre Está llena de misterios Yo soy uno de ellos Y os he estado esperando Si queréis Os puedo enseñar los fundamentos Para movernos por esta zona Eh... Dale Os lo contaré Descuidado Es muy simple, ¿verdad? Vale Hablar Tu mano guiará a los niños Pulsa space O sea, espacio para elegir una carta Guiar a los niños Púlsate para ver una explicación Surte de lo todo detenidamente Inflige tres años de fuego No puede atacar cuando está girada Tiene una probabilidad muy pequeña De romperse Pulse R para repartir las cartas No te preocupes Puedes repartir tantas veces Como quieras Hasta encontrar las cartas Que necesites A ver ¿Esto qué hace? ¿Cómo leía las cartas? Con la T Inflige ocho daños Si se usa un ataque en cadena ¿Y cómo utiliza un ataque en cadena? Eh... La mayoría de enemigos Intentarán hacer daño a los niños Presta atención En el momento en que este círculo se llene Si defensa ni curación Los niños sufrirán Si no te recuperas Ni te defiendes Vas a morir Está girada la antorcha, ¿no? Eso es la empuñadura Me he pegado con la empuñadura ¿Esto qué es? Recomperé cinco de salud A cada guerrero Tiempo Una olvida muy pequeña De romperse Ah, mira Él va cargando el ataque Se ha roto una carta, creo Vale Es en tiempo real ¿Por qué no atacan? ¿Esto qué hace? Gira las cartas de tu mano Tiene una probabilidad muy pequeña Vale Ah, esto es la cadena, ¿no? Los despachines pueden encadenar sus ataques La fuerza de los ataques encadenados Aumenta con cada ataque adicional Vale Uh, ahí lo he hecho perfecto He entendido la cadena Vale Los niños han salido victoriosos Es el tiempo real La batalla Una belleza fuente de comida que puede llevarse al pueblo También puede usarse para recuperar la vida de salud Pan envenenado Carta de molestia Tiene la misma probabilidad de curar que de autoinfligir de daño Tiene una pequeña probabilidad de romperse Tajo Me llevo el pan, ¿no? Me está gustando el concepto del juego Ah, no, un enemigo Genial No tarda mucho en librarme de él No tengo miedo Lucharé por mis amigos Vale, ¿esto qué hace? Espada Inflige dos de daño Escudo Reduce el daño en cuatro Le he reventado Es posible defenderse a los ataques con armas mediante una guardia perfecta Si eso es un escudo Justo antes de que siga en el círculo Repelas el ataque de un oponente ¿Onda? No me ha dado tiempo, coño No me ha dado tiempo a defenderme Ha sido divertido Pero no gano experiencia ni nada por el estilo Voy a pillar otra guardia, ¿eh? Que creo que me está haciendo falta Este es mi mazo El ahorcado Vale, 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 vale Elige cuál será tu destino Lo que puedas encontrarte Depende del camino escogido Las imágenes te darán pistas A la hora de elegir el destino de los niños Bueno, esto es una hoguera Esto es evento, cofre, boss, ¿no? Hoguera A ver, ¿la hoguera? Supongo que puedo curarme en la hoguera ¿Es un boss? No Veis a un anciano decrépito delante Parece frustrado Porque no puede cocinar la carne que lleva Estoy famélico Voy a morir ¿Qué hacéis con este anciano? Ah, ¿puedo pegarle, defenderme o darle el pan? Gracias Tiene tantas ganas de cocinar aquí esta carne El anciano se marcha con una mirada batida en su rostro Por un pan me ha dado 10 Esta carta sí que es valiosa Con solo tenerla ya te otorga sus efectos Sin embargo, estos efectos no son siempre beneficiosos Anda, fruta con pinchos Carta legendaria Una carta inusual Tiene efecto pasivo Aumenta la salud máxima en 15 Pero te coloca al borde de la muerte 10 de pan Voy a llevarla Ah, hostias O sea, te reduce toda la vida Te la aumenta, pero te la reduce O sea, te aumenta la máxima Pero te hace daño Cofre sospechoso Observadlo bien, pensad Tiene unos pinchos aquí Forzáis la tapa del cofre Vale Carta de molestia No podrás repartir cartas Mientras esté en tu mano Usala varias veces para deshacerse de Vale Me llevo pan Tiene unos pinchos abajo Yo dije igual No sé 50% recorrido del nivel 1 Está guapo El juego está muy lindo Creo que voy a perder ya ¿No? Muy interesante un niño aparece ante los niños Saludos ¿Qué tal os va? Si queréis os puedo enseñar los fundamentos Para moveros por esta sala ¿Otra vez? Ya lo sabíais La torre es infinita ¿Cuánto sabéis de ella? Decidme Haré lo que digáis Púlsase para ver todas las cartas de tu mazo Cuando enfrenta un enemigo difícil Es bueno saber qué cartas tienen a su disposición ¿Y cómo las veo? Vale Sal de aquí ya Imitación ¿Y ahora qué? Vale ¿Cuál era la cura? El pan ¿Le acabo de curar? Vale ¿Me he defendido? Bien ¿Por qué pierdo? Ah, creo que ataco yo y ataco a él Puede ser No No veo su ataque por ningún lado Vale, es un poco extraño el combate Hay que entenderlo todavía Lo que igual esto era tutorial, ¿no? Los niños se han dispersado como las plumas de un pájaro Pensando en todos los misterios y desafíos a los que se han enfrentado Los niños vuelven de momento al pueblo ¿Has rezado con éxito? Ha faltado poco Apan recuperar 2, 3 Nivel 1 alcanzado Experiencia de la torre 100 La torre sigue estando llena de misterios Espero con ansia la siguiente aventura ¿Qué me ha dado? Conseguirás experiencia de la torre en tus aventuras Lo que te dará acceso a nuevos eventos y cartas La propia torre crecerá contigo ¿Has desbloqueado el escenario? Combate con enemigo poderoso Emoción y grandes recompensas esperan a quien se adelante a él Adentre en él, perdón Autoreparto desbloqueado Las cartas se reparten automáticamente 30 de pan ¿No tiene 33? He traído 3, ¿no? El pan es vida Al final del día la cantidad de pan se reduce en función del número de niños Los niños necesitan pan para sobrevivir Quiero ver la progresión, ¿eh? Aparte de lo de la torre, eso De la experiencia Tiene que haber algo más, ¿no? Pues nada, me olvido de todo Qué pena Estoy en el pueblo Pero, ¿cómo? No recuerdo nada Los guerreras han traído pan Ahí está Claro, tienes que traer la cantidad El árbol sagrado revivido Se dice que este consejo de deseos por hacerle ofrendas de pan Cuanto más pan traiga, más puedo ofrendar Y las ofrendas son beneficios antes de la run Tenemos que volver con un montón de pan Si no lo hacemos, nos vamos a morir todos de hambre Morir con estómago así No es como quiero irme al otro barrio Lucharemos y sobreviviremos juntos Tenemos que hacer del pueblo un lugar mejor Vale, imagino que habrá otra Haz una ofrenda de pan al árbol sagrado y reza en silencio Al día siguiente recibirás una bendición Así el pueblo prosperará A ver Los tres panes que le he traído Haz una ofrenda de pan y reza en silencio Un dios todo por eso vive en ese árbol sagrado Tengo que rezar aquí cada día Espérate ¿Qué más hay? ¿Y los niños estos qué hacen, tío? Los que no hacen nada ¿Para qué valen? Pues hacemos otra run, ¿no? A ver la M A uno es guerrero A uno es guerrero Vale Vale, sal de aquí, coño Que sí, cojones Que salgas de aquí Vale Vale, vámonos ¿Quieres ir a la torre? Sí Me imagino que los otros niños Son como si desbloqueases personajes nuevos, ¿verdad? Tendrán su mazo de cartas Algunos serán un mago o algo así Conseguir pan Has obtenido un extraño cubo Consigue pan y vuelve al pueblo Tío, el juego es un poco raro Pero está guapo, ¿eh? Nivel de los comienzos Entra en la torre Cuidado, no entrate muy profundamente Vale, cofrecito Siempre se abrirá así Tendrá alguna trampa, supongo Algunos serán trampa Cinco de... Uf Turbante de toalla Una carta inusual Tiene efecto pasivo Garantiza que los ataques enemigos Y aliados impacten Garantiza que todos mis ataques impacten Igual que los del enemigo ¿Qué significa eso, tío? O sea, que no puedan bloquearlos Yo tampoco puedo bloquear ataques Voy a llevarme el pan, ¿vale? Es que no sé si esas cartas valgan la pena Garantiza que los ataques impacten ¿Qué significa eso? No tengo miedo Lo echaré por mis amigos El tiempo no espera a nadie Si tardas demasiado Volverás a repartir automáticamente Vale, espérate Te devuelve al pueblo al instante Si se usa un combate Puedes perder el pan que hayas acumulado Vale, a ver Lo ha hecho perfecto, ¿no? Se ha aturdido el tío Se mantiene ese aturdidísimo el tío, ¿eh? Escudo Estoy lo mirando esto Hostia, pues conviene esperar que el enemigo ataque Para bloquearle Y luego atacar tú, ¿sabes? ¿Está da la vuelta? Hay que darle la vuelta, ¿no? Con el horcado No sé qué sé Esto es un combate Pero parece como de élite, ¿no? Puede ser el doble esqueleto Esto no sé qué es Esto es boss Vamos a ver igual qué es cada cosa Yo creo que esto es un combate de élite, ¿no? El combate poderoso ¿Qué pasa si está del revés? ¿Qué paliza le estoy metiendo, tío? ¿Vale? No utiliza... No utiliza bien la guardia, tío Tiene defensa Bien Vale Vale, lo voy dominando Está guapo el combate Muy guapo Los niños han salido victoriosos Porque no es un roguelite de cartas al uso Por dos Es un roguelite de cartas En tiempo real Lo cual mola bastante, tío El poder tirar los contraataques, ¿sabes? Cuando tú quieres La zona está inmersa en la oscuridad Esto es oscuro Pero parece que hay algo más adelante ¿Un pasadizo secreto? Son tan por ciento de probabilidad A ver ¿Qué hacéis? Es que esto es lo que no entiendo, ¿eh? ¿Por qué me vas a elegir esto? No entiendo No he cambiado de nada Decidí seguir adelante No entiendo O sea, esta elección sí que no la entiendo, ¿eh? Una recompensa terrible Carta de molestia Usala para hacerte de ella ¿Qué tenía que darle? Es que eso no lo entiendo ¿Sabes? Eso sí que no lo entiendo ¿Un viento inalcanzable? No sé qué ponía Coño, ¿esto es un boss? ¿En serio? Reunir llamas ¿Va a atacarme? ¿No me he puesto la guardia? ¿En serio? ¿A ver ahora? ¡Uh! Se cura Si le das con fuego ¡Qué cabrón! Buen guardia ¿Por qué no han pegado? El fuego se acumula Increíble, ¿no? Los niños han salido victoriosos ¿Puedo bajar al nivel 2? Eh, dorada Guardia legendaria Reduce el dueño recibido en 20 Lo reduce aún más Con una guardia perfecta Nivel 2 Nivel desorden ¿Qué ponía? Concéntrate Encuentro una salida Vale, esto es nuevo Esta fuente ¿Qué es esta fuente? A ver Agua limpia Beberla podría recuperar Tu salud Beber el agua 60% de éxito Mirar en el agua Deshacerte de una carta No descansar Mirar en el agua Algo te observa Desde el interior de la fuente Los niños huyen despavoridos ¿He fallado con un 70%? ¿En serio? Pues me acaban de joder, eh Tras obtenerla No puedes actuar No puedes deshacerte de ella A no ser que el niño Esté desenfrenado Pero como me salgo ¿Qué es eso desenfrenado? ¿Otra vez el viejo? No ención agrépito Parece frustrado Porque no puede cocinar La carne que lleva Vale ¿Qué pasa si le doy la molestia? Respetad a vuestros mayores La acción es llamarse Con una mirada batida En su rostro Pero me la ha quitado el mazo, ¿no? Ah, no Creí que me la había quitado, tío ¿Es un enemigo? Vaya guardia te has comido, eh, crack No, no quiero utilizar el pan Joder, ha atacado muy rápido este tío, eh Victoriosos Pan malo La he envenenado, ¿no? 8 de pan Está bien, tío Igual encuentras algún mercader Que te... ¿Qué es esto? Igual algún mercader Te... Te trae a pan Hostia, durito esto, eh Si el miedo no sé qué ¿Qué ha pasado? Curarse es cosa de risa Vale, a ver si le hago Una guardia perfecta Actúa, bobo Pues nada Se ha curado, ¿no? Sin cumplidos Es muy raro el combate, tío Vale Guardia perfecta, ¿no? Guardia perfecta otra vez Oye, pues yo he pegado con la antorcha Vale El combate es difícil, eh Pero está guapo Espaya escudo Inflige 4 de daño Además, recupera 3 de salud Escudo, reúso en 6 Ah, tengo que darle la vuelta Para elegir si quiero pegar o... Ah, vale Vale Vale, depende de cómo esté girada Entiendo Es ataque o defensa Puede que la torre nunca se acabe Pero tampoco se acaba la esperanza Una anciana aparece frente a ti Ay, soy tan desgraciada Desdichada, despreciable ¿Eres feliz? ¿Te aflige la pena? Te lo ruego Aunque sea una pizca Llévate algo de esta desgracia Pobre señora No tiene que ser fácil ¿Te harás cargo de su desgracia? La basura Te has ofrecido compartir mi carga Sin dudar en ningún momento Eres un encanto Bueno, eso también es gracias Ah, sí La mala fortuna que me persigue Desaparecido Gracias, gracias de veras Ahora podréis disfrutar de la vida ¿Y no me da nada a cambio? He cogido la basura Porque creo que la basura Podemos desecharla Una vez la utilicemos Creo que desaparece Tiene que haberla girado esa Perdón Tío, sal de aquí ¿Cómo salgo de aquí? Ay ¿No la puedo girar? Vale ¿Guardian? No No sé qué he elegido Vale, está a la vuelta ¿Si hago así? No se gira ninguna Vale Vale, que ataque lento Mola, eh Me da tiempo a pensar Cero Joder, ¿cómo me cuesta? ¿Esto está en espada O está en escudo? Venga, escudo Como le bloqueo todo, eh Esto sí, el daño Difícilillo, ¿no? Desenfreno Cuando tus emociones se desboquen Los niños se desenfrenarán En este estado Infrigirán más daño Y actuarán Independientemente más a menudo Además es posible Que ignoren tus indicaciones Vale, me quito la mierda esa, ¿no? Joder, es que el daño La he metido, ¿no? Curarse es cosa de risa Vale, me he quitado La carta pocha Esa Tres de pan Tenemos diez de pan Son dos días de comida, eh ¿Esto qué era? Esto era la oscuridad Creo, eh A ver si consigo resolverla Esta vez La zona está inmersa En la oscuridad Un paseo secreto ¿Vale? ¿Qué hacéis? Es que no entiendo esto, tío No entiendo Eso deberían explicarlo Un poco más, ¿no? ¿La he perdido? ¿La guardia tocha? No Creo que eso deberían explicarlo Un poco más Porque de verdad Que no lo entiendo Un viento incansable Rodea la zona Esto es el boss ya, eh La vieja, tú ¿Qué les pasa? ¿Están desbocados? Me lo han girado, creo, eh ¿Guardia? ¿Guardia? Perfect Ah No usé la guardia La que le estoy metiendo Oye, pero Oye, pero me estoy Esmurfeando el juego, ¿no? Me estoy Esmurfeando el juego Tajo épico Cinco de daño Cinco de daño Y recupera tres de salud Vale Nivel cuatro Frontera intermedia A partir de aquí Hay que tomárselo en serio Ríete ahora Mientras puedas Si quieres es posible Interrumpir la aventura El botón de escape Es tu amigo En ocasiones como estas ¿Qué pasa si muero En la torre? Parece que podréis Descansar aquí Hay algo de leña Más adelante ¿Qué hacéis? ¿Qué cojones hago? ¿Para qué valen las cartas aquí? Es que no lo entiendo No entiendo Las elecciones Va, ahí sería más raro ¿A ti qué te parece la torre, Smile? Yo me lo paso muy bien en la torre Así que eso piensas, Smile Hay muchas cosas De las que reírse Me lo voy a pasar en grande aquí Ya lo entiendo Ya entiendo las elecciones En la oscuridad tiene que haber utilizado la antorcha En la oscuridad tiene que haber utilizado la antorcha De lógica Creo que te entiendo un poco mejor ahora, Smile Cuando quieras seguimos Vale A ver si encontramos otra oscuridad Y utilizamos la antorcha Lo que aquí es utilizar la espada Y curarte Eso es un poco raro, ¿no? Hostia, mandó 10 de pan Pero si no te van a elegir la antorcha ¿Puedes rerolear? Vale, que hay oscuridad, ¿no? No, eso no es oscuridad Eso no sé qué es ¿Qué cojones es eso? Un muro gigante y misterioso bloquea el camino Veis algo escrito en el muro Los niños, el árbol Y hacia abajo algo La torre tiene un final No os detengáis El paraíso espera La torre tiene un final El paraíso espera Lo sabía, lo sabía Decide volver al pueblo Vale, quiero verlo en la oscuridad A ver si es con la antorcha, ¿vale? Has regresado con éxito Ha faltado poco Han recuperado 20 Nivel ha alcanzado 4 Enemigos poderosos 1 Has derrotado un jefe Has pactado con la vieja Lo he dado todo, ¿verdad? Espero que la gente se contente conmigo Y era más curarte Recupera 10 de salud a cada guerrero Aunque te inflige daño cuando estás girada Tiene una probabilidad muy pequeña de romperse Uff, tío Este juego me está volando la cabeza, ¿eh? Este juego me está volando la cabeza, macho Porque además va progresando la historia poco a poco El primer piso era hasta el segundo Ahí acababa El segundo es hasta el cuarto Que está el muro Ahora sabremos cómo sobrepasar el muro, ¿no? ¿Estoy en el pueblo? ¿Cómo? No recuerdo nada Me olvido de todo 20 de pan La torre tiene un final No os detengáis El paraíso espera Los niños meditan sobre lo que han leído Tu plegaria del árbol sagrado ha sido escuchada ¿Qué deseas? Descender por la torre Consigo bendiciones para ayudarte a progresar Seguro que te serán de ayuda Después, ábrete paso por la torre Siempre hacia abajo Restaurar la estatua del gigante Restaurar la estatua del dios de la guerra Restaurar el manantial Restaurar la zona del ritual El dios de la guerra ¿Es esto lo que de verdad deseas? Sí La estatua del dios de la guerra ha sido restaurada Donde quiera que vayas a Deventuras Di tus intenciones Ha habido un encuentro extraño en la torre Los niños han descubierto una inscripción sobre el paraíso en el muro de la torre Acabo de acordarme El paraíso es real Qué emoción saber que estás justo al final de la torre Recuerdo ir a hablar del paraíso Entiendo por qué hay quien desea creer en esas cosas Pero debemos actuar con cautela Yo también recuerdo historias sobre el paraíso Sin embargo, no sé qué decir No sé decir que Pita tiene ese lugar En este momento no oigo a los dioses definiendo su naturaleza Yo también he oído cosas del paraíso Pero es verdad que todo es muy vago Así que no creo en él todavía Sí que he oído cosas sobre que la torre tiene un final Pero no sé nada del paraíso Eso no existe ¿Crees que existe un paraíso terrenal? Sí Has respondido afirmativamente Tu afinidad con los niños que creen en el paraíso ha aumentado Este juego, tío No hace falta precipitarse Ya llegará el día en que se convierten en guerreros Ese es el destino de los que sobreviven gracias al pan Vale El amor entre tú y Nid se hace más profundo Perfil revelado Perfil revelado Va a ser ofrenda Siempre es bueno cambiar las cosas de vez en cuando Deberías intentar cambiar el diseño del dorso de tus cartas Después de encontrar en el menú opciones A ver Esto es súper lindo Por ahí es una torre Dale, añadir al grupo ¿Qué le pasa? Y esto... Ah, pasar la noche, ¿no? Siento el poder de los dioses en este misterioso objeto Vale, ¿y yo cómo voy a va? Aquí ¿Pero qué le pasa a este? Status Habla y sal de aventuras con los niños Para aumentar tu afinidad con ellos El amor también puede hacer que los niños se hagan fuertes Vale, hagamos una room más, ¿no? No, solo quiero verlo en la oscuridad A ver si yo tenía razón, ¿vale? Vale Dale, dale, dale Quiero ver solo lo de la oscuridad, chicos Si queréis más vídeos, decídmelo, ¿vale? Si queréis más capítulos, decídmelo Intentando llegar al fondo de... ¿Cuál es el fin de esta aventura? Conseguir pan Explorar las profundidades Explorar, ¿no? No renuncies al futuro Elige una carta extra para tu aventura La basura, no Antorcha Las hierbas, ¿no? Has cogido las cartas excepcionales y mucho pan del pueblo Has cogido mucho pan del... Yo no quería coger pan He cogido tres de pan Vale, quiero probar lo de la oscuridad ¿Vale? A ver si es así como yo... Pienso Que igual no Pero tiene sentido que cada carta tenga un desempeño distinto en cada evento, ¿sabes? La espada... Esto, el escudo, lo otro, ¿sabes? Por ejemplo, el cofre Siempre le he dado la espada Voy a probar ahora el agua Se extingue sin causar daño Relaje por si yo llamativo Una carta inusual Tiene efecto pasivo Facilita realizar guardias perfectas Claro Cada carta Funciona en base a la lógica, ¿no? Vale, el niño Este es el boss del primer nivel, entiendo No se puede sobrevivir sin pan La vida es dura ¿Me das tu pan? Se lo voy a dar No, el pan es demasiado importante para regalarlo Necesitáis encontrar muchos panes en la torre O no sobreviviréis No necesito pan Ya no me hace falta Igual por mi generosidad Me da una recompensa o algo, ¿sabes? ¿Oscuridad? Aquí hay oscuridad Quiero verlo, ¿vale? Bueno, a ver si puedo cambiar cartas Igual no me sale la antorcha para elegir Vamos a probar otra cosa aquí He dado escudo, espada y agua ¿Qué pasa si demas el horcado? Menudo error El resistente cofre no se inmuta Si le pegas lo fuerzas Si le das con el escudo lo fuerzas Con el agua lo extingues Vale Con el horcado El horcado no hace nada Oscuridad, ¿vale? La antorcha Tiene todo el sentido del mundo, tío Habéis encontrado un pasillo secreto Ya podéis seguir sin deparos con enemigos O sea, que en este juego Las elecciones importan muchísimo ¡Ah! Te saltas el boss No quería saltarme el boss realmente Agua limpia A verla podría recuperar tu salud Beberla Mirar en el agua Está llena de agua limpia Recoge esa agua Vale Voy a hacer la run ya que estamos, ¿no? Más agüita No, vamos para aquí El puto viejo ¿Qué quiere este tío? Le damos fuego ¿Y si le oí agua? Respetad a vuestros mayores Vale Si le das basura Se enfada Si le das agua Se enfada Es igual le doy agua Y como el tío es de fuego ¿Sabes? Lo de facilitar guardias perfectas ¿Cómo funciona? Le acaba de pegar 30 ¿Por qué? O sea ¿Qué determina que le pegase 30? Épico Gira las cartas de tu mano Tiene una posibilidad muy pequeña de romperse Inflige 1 Inflige 8 Y un ataque en cadena ¿Qué determina? O sea, el arcado épico Que Un viento inalcanzable rodea la zona Este es el boss ya O sea, el boss era durito, ¿no? No, ¿qué he hecho, tío? He jugado mal la cadena Creo que le habría matado, ¿eh? ¿Guardia? Lo acabo de one-shotear Lo acabo de one-shotear Tajo épico 3 de pan El pan que me regalen Es el que me va a llevar, ¿vale? Tío, este juego me está volviendo loco Me está encantando Lo de las elecciones Me parece una pasada, loco Una escena Vale Antes acepté, ¿no? ¿Y si no quiero? Toca hacerlo obligatoriamente Vale, me llevo la basura Que la descarto y ya está, ¿no? No pasa nada Mi niño se ha desmayado Te ríes Rescatar a los niños Los niños permanecen en la torre No dejes que mueran Tenlos siempre presentes cuando luches Y derrota a tus enemigos ¿Por qué le pega? ¿Por qué le pega? Está sudando, él Rescatada Miau Gracias Ir al pueblo, ¿no? Entiendo Siento que me está gustando el juego Ahí me está volviendo loco, ¿eh? Hay que darle con la antorcha, ¿no? Hay que darle con la antorcha O con agua El agua también derrete el hielo, ¿eh? A ver, la antorcha Sería lo más lógico, la antorcha Qué calorcito La preciosa se desvanece Hay que darle con agua Qué calorcito Boss y esto no sé qué Eso es que no se puede seguir avanzando Tenemos que resolver lo del muro Puede ser Tío, se ha bugueado, ¿eh? Le he dado primero la espada Pero no ha salido ¿Por qué no me ha curado? ¿Por qué no le hago daño? Vaya, guardia, te has comido Esa me la como No pasa nada Joder, me ha dado tiempo Bloqueo ¿Vas a atacar o qué? Muerta A veces no atacan Hacen como... Combo Me voy a llevar pan, ¿no? Frontera intermedia A partir de aquí hay que tomárselo en serio Vale, hoguera Podemos encenderla, ¿no? No me da la opción ¿Y si pongo esto? No sé Ese lugar es bastante divertido ¿Tú también te lo estás pasando bien? Da miedo Pero pensar que el resto depende de nosotros Me da fuerzas Interesante Está bien siempre saber lo que piensas ¿Estoy dando lo mejor de mí para todos? Tengo que no ser lo suficiente Eres justo como me imaginaba que eras Neat Vamos a recuperarnos Y salimos, ¿vale? Un poco de pan Diez de pan Vale, entiendo que ahora está el muro otra vez Tendré que resolver algo para poder pasar por el muro El paraíso y tal, ¿no? Pero ahora creo en el paraíso ¿Puedo avanzar? Algo no me está bloqueando Hostia, ¿qué hacemos? ¿Se puede hacer algo al respecto? No lo sé No sé qué decision tomar A ver ¿Esto? No parece que haya respuesta Mierda Dar la vuelta parece la única opción ¡Dar la vuelta! Igual eso es una pista, ¿no? Para el horcado Igual es una pista Igual me estoy flipando Uy, se han quedado las puertas del siguiente cofre Tío, qué guapo está el juego Lo jugamos en stream El lunes Hoy es domingo Y no hago stream Mañana lunes No debería ser Pero me apetece Hostia, me está gustando muchísimo, tío Me he olvidado de todo Qué pena Me estoy en el pueblo Han traído 13 de pan No es mucho, ¿no? 40 Un niño está destinado a ser guerrero A ver si escuchas ¿Qué deseas? El horno El manantial Ritual El horno seguro que es algo sobre la comida Seguro Gigante Eh, sí, dale Cada vez que enfrentamos pan Al volver de la run Nos recupera Ah, no Gigante en la... Vale, la carta gigante en la torre Ahora aparece esa carta en la torre Ese es el dibujo, ¿no? Alguien más Uno de los niños de la torre Miau Aún quedan niños en la torre Salvarles la vida es su prioridad Así que da lo mejor de ti para rescatarlos Tus encuentros en la torre se añadirán a tu colección Las estanterías son viejas y poco manejables Pero su uso puede facilitarse mediante la oración El amor entre tú y Smiles es más profundo Perfil revelado A ver Convertirse en guerrera Pero, ¿va a ser espadachina también o va a ser otra clase? Niño purificador Magia Lo sabía Tenía que ser otra clase ¿Qué es la compasión? Inflige 20 menos de daño a enemigos humanos Un guerrero que lucha con magia y es capaz de curar Algunos hechizos se pueden potenciar cuando se acumulan A ver si cura sus aliados por su cuenta Un guerrero que lucha con magia Tiene habilidades curativas Puede que su magia sea poderosa Pero es bastante frágil A ver el estatus de este Le he subido el amor A ver Esta es miau, ¿no? Como estoy cerca de este árbol me entra sueño A ver No hay nada aquí Ah, las cartas y tal A ver, la carta esta Inflige 10 de daño a aliados y enemigos Es mejor usar con cabeza Tiene la probabilidad pequeña de romperse Vale, eh... ¿Puedo salir de aquí? Hay un problema y es que no sé salir... Vale, ahí ya está A hacer ofrenda Gente, qué locura de juego, eh Qué locurote de juego, tío Qué locurote de juego No sé si jugarlo en directo o subir un capítulo al canal secundario Subimos un capítulo al secundario Me apetece un montón Pero me apetece también jugarlo en directo, eh Tomar decisiones en directo tiene que ser guapísimo, tío Vamos a jugarlo en directo, ¿vale? Y lo resubiré al secundario, yo creo Me ha gustado infinito Espero que a vosotros también Vente el lunes a Twitch, ¿vale? Vente el lunes son las seis y media, siete Vamos a empezar directo, hora de España Y le haremos a esto y al Storyteller también Que es un juego muy bonito sobre puzzles Y crear una historia y es precioso, ¿vale? Espero que os haya gustado Chao ¡Gracias!